What the fact? ¿Sabías que? En Corea del Norte la marihuana es legal, de hecho ni siquiera la tienen catalogada como una droga. En Corea del Norte no están en el año 2015, en realidad ellos están en el año 104. ¿Cómo lo cuentan ellos o a partir de qué momento empiezan a cortar sus años? Los empiezan a contar a partir del nacimiento de su máximo líder, Kil Il-sung. En Corea del Norte tienen algo parecido a la NASA, pero para el de ellos se llama nada. Corea del Norte ya no es considerado como un país comunista. Desde el 2009 ellos se consideran como un país donde su ideología se llama HUSH y esta la inventó. Ni más ni menos que su máximo líder, Kil Il-sung, y es una revoltura entre el leninismo y marxismo. En Corea del Norte solamente los militares y los oficiales de gobierno, solamente ellos, pueden usar vehículos con motor. En 1990 en Corea del Norte hicieron unas ejecuciones públicas en un estadio donde juntaron en esa época la mayor cantidad de personas. Quedan 150 mil personas para ver cómo mataban a estos criminales. Personas que solamente habían hecho cosas como ver porno y cosas así. Por 20 años en Corea del Norte tuvieron el honor de tener el hotel más grande del mundo. Era un hotel de 105 pisos, pero hay que decir que también era un hotel donde no había absolutamente nadie. Usar mezclilla o jeans en Corea del Norte es ilegal. Los arqueólogos de Corea del Norte, que al parecer son personas muy serias, encontraron los restos de un unicornio. Es un unicornio que según la leyenda que el rey Tong Myung cabalbó hace dos mil años. Los norcoreanos tienen la fortuna de poder elegir entre 28 cortes de pelo preaprobado por el gobierno. En el transcurso de 60 años, 23 mil coreanos del norte han logrado escapar a Corea del Sur. Ha habido locos que han ido de Corea del Sur a Corea del Norte, aproximadamente dos. En 1974, Kim Il-sung fue a Suiza y se le ocurrió comprar o traerse mil bolvos. Pero como no traía la chequera porque lo dejaron en su pantalón, allá en su casa, en su imperio, pues bueno, le mandaron los mil bolvos. Pero después de que pisaron tierra, decidió no pagarnos jamás. Según un libro de texto que estudian los niños en Corea del Norte, Kim Jong-un aprendió a manejar a los tres años de edad. Para ver más videos, dale click y recuerda suscribirte a nuestros demás canales y te invito a que veas nuestro playlist de diferentes temas. Hay temas de sexualidad, de entretenimiento, de viajes, de ciencias, etcétera, etcétera.